Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Red Bull Racing porque Red Bull Racing no asegura mantener su alianza con Honda aunque la continuidad depende de la marca automotriz multinacional japonesa y bueno, como sabemos no cierra la puerta a continuar con las unidades de potencia Honda ya que la continuidad depende de la mismísima empresa japonesa y bueno, existen asuntos más pendientes como la entrada de Porsche o Audi a la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos tanto Red Bull Racing como Honda son un matrimonio en proceso de separación pero pueden volver a unir sus caminos si la marca automotriz multinacional japonesa quiere regresar al punto de partida y bueno, como sabemos en el año 2020 Honda anunció que se iría de la Fórmula 1 había tenido una etapa para el olvido con el equipo McLaren pero en Red Bull Racing crecieron y demostraron que no se les había olvidado fabricar unidades de potencia ganadoras y poderosas y bueno, tocaron el cielo con un triunfo en Toro Rosso primero y después brindaron con un mundial del neerlandés Max Verstappen que celebró igual que en el equipo domiciliado Milton Keynes y bueno de acuerdo, a mitad de la temporada de aquel 2020 se aparcó y dijeron que iban a continuar pero bajo el sello austriaco de Red Bull Power Trains en 2022 continúan trabajando en la sombra y su motor es el más fuerte junto con el de escudería Ferrari y por el momento lideran ambos campeonatos bueno, para la siguiente temporada tanto las marcas alemanas de grupo Volkswagen o sea, sus filiales premium Porsche y Audi se asoman a la puerta de la Fórmula 1 como motoristas y Red Bull Racing ponen los oídos para escuchar a ambas entidades automotrices alemanas y bueno, sobre todo la primera que sea entrar con una estructura de trabajo fuerte sin embargo, la continuidad de mantener la unión con Honda está en la bandeja de la marca automotriz multinacional japonesa y bueno, esto fue lo que se dijo para el medio esto fue lo que se afirmó para el medio onestopstrategy.com depende de ellos, no ha habido ninguna discusión con nosotros al respecto bueno, como sabemos la escuadra austriaca creará sus propios motores los cuales van a entrar en un nuevo ciclo de reglas a partir de la temporada 2026 hasta en ese momento existe congelación de las unidades de potencia bueno, sin embargo aún hay una asociación de ingeniería con Honda hasta finales del año 2025 justo el año antes de que entre en vigor el nuevo reglamento y bueno, esto fue lo que aseguró Christian Horner en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña el reciente fin de semana a principio de la semana inauguramos el edificio de Red Bull Power Trains así que esperamos que nos permita producir motores realmente competitivos a partir de 2026 bueno, es por ello que dentro de la escuadra austriaca existieron dudas y hablaron acerca de la participación tanto de Porsche como Audi ambas, estas dos marcas automotrices son las filiales premium del grupo Volkswagen y bueno, esto fue lo que dijo el mimísimo ingeniero británico están en conversaciones para entrar en el deporte y creo que es emocionante para la Fórmula 1 que marcas así quieran participar no obstante, depende de cuál sea la regla de cómo se trate a un recién llegado y de muchos temas parecidos y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao